Hola, mi nombre es Sandra Hernández. Primero que todo quiero felicitar a Sede Internacional por estos 25 años de historia en el mercado colombiano. Quiero agradecerles también por haberme dado la oportunidad de pertenecer a esta maravillosa empresa durante tres ocasiones o tres periodos diferentes. Yo inicié en Sede Internacional cuando apenas tenía 17 años, así que durante todo el tiempo que estuve pues hice mi carrera, conocí grandes personas que han influido muchísimo en mi vida, me casé, hoy en día tengo un círculo de amigos maravilloso con los que somos muy cercanos y pues nada, el crecimiento profesional ha sido maravilloso. Yo quiero agradecer a varias personas en especial que influyeron mucho en mi vida profesional dentro de Sede Internacional, a Rone, a María Consuelo, a Ophelia, a Mauricio Arcila, a Nancy Salamanca, a Raquel la quiero mucho, a Mario Silva lo quiero muchísimo, a Marillita, son personas de las que me llevo grandes cosas y pues nada, quiero felicitarlos nuevamente, quiero agradecerles de verdad por estar en el mercado colombiano y por habernos dado a muchas personas la oportunidad de crecer, la oportunidad de ser grandes personas porque es una empresa que tiene una calidez humana impresionante, los quiero mucho, un abrazo.